Música Desde el Ecuador, para todo el mundo, descansa Mar y Calle, la consentida Música Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisky si lo quiero yo, whisky si lo quiero yo Maricale, la consentida Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisky si lo quiero yo, whisky si lo quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisky si lo quiero yo, whisky si lo quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Sosca dólar no quiero, sosca dólar no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Sosca dólar no quiero, sosca dólar no quiero Whisky te quiero yo, whisky te quiero yo ¡Suscríbete al canal!